Hola amigos, soy Mónica Fioramonti y estoy desde Argentina y me he venido a México para mostrarles mi música. Muy pronto estaré lanzando mi nuevo disco, que estoy grabando con Manuel Dena en Guamuchi, donde hay banda, donde hay baladas, donde hay mariachi, y bueno, se los voy a estar presentando en poco tiempo, ya se van a ir iterando, porque voy a ir dejando información donde ustedes pueden leer y enterarse en el Facebook. Muchas gracias.